¿Qué es la campaña de J.J. Rendón? ¿Qué es la campaña de J.J.? Dijo que a la campaña de Juan Manuel Santos hace cuatro años entraron dos millones de dólares entregados por J.J. Rendón procedentes de actividades ilícitas. El señor Uribe se ha negado a dar las pruebas en la Fiscalía General de la Nación el lunes y el martes y el miércoles y ha argumentado que hay falta de garantías. En medio de todo esto, las encuestas dan prácticamente empatados en los primeros lugares. En el primer lugar a Juan Manuel Santos y a Óscar Iván Zuluaga, el candidato uribista. Ayer hubo gran cambio porque César Gaviria, expresidente de la República, se convirtió en el jefe de debate de la campaña de Juan Manuel Santos en estos once días que faltan. Y arremetió durísimamente contra Álvaro Uribe. Dijo que es una vergüenza que él no aporte las pruebas ante la Fiscalía. ¿Puede esto de Gaviria inclinar la balanza en favor de Santos o lo puede hundir? Yo creo que lo que demuestra es una desesperación por parte de la campaña de Juan Manuel Santos que se daba por el vencedor casi, digamos, indiscutible hace unas semanas y que en este momento se ha visto enfrentado a unas encuestas bastante preocupantes. Está empleando las tácticas de la oposición. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, ha sido prácticamente el jefe de debate de facto de Óscar Iván Zuluaga y él ahora entonces Santos tiene su propio expresidente en su campo. Parecen como unas tácticas defensivas realmente por parte del presidente Santos. Ahora, la pregunta es, ¿para qué quiere un jefe de debate si no ha habido debates? Faltan nueve días para las elecciones y nadie está debatiendo. Entonces, en vez de hacerse unas campañas tan sucias y dolorosas en los medios, deberían sentarse los candidatos, quizás con la ayuda de sus jefes de debate, a hacer un debate. Bueno, en política, lo más importante es quién relata la historia. ¿Quién escribe la historia que se cuenta? ¿Quién cuenta el cuento? Claro. La política es una historia para contar, un cuento para contar. Y ese cuento lo está contando Álvaro Uribe. Y él está escribiendo el libreto de esta campaña. La narrativa de esta campaña la escribe Álvaro Uribe todos los días. Un expresidente frente a un presidente en ejercicio que, como dice Muni, se ha revelado a sí mismo incapaz de manejar esa campaña por sí mismo y necesita otro expresidente para que lo ayude. Es un escenario que sería cómico si no fuera que faltan 11 días, que la elección está empatada, que habrá una segunda vuelta y que se está conformando todas las condiciones para una tormenta perfecta, diría un meteorólogo, que es una segunda vuelta, un empate. Si esto fue trágico cuando sucedió, acuérdense de un México más estable y más institucionalizado con estos empates, ¿qué pasaría en una Colombia con todo lo que está en el aire en una segunda vuelta y que también está empatada? Porque la diferencia en la segunda vuelta, según las encuestas, es aún menor a la diferencia de los que sí irían a la primera vuelta, de acuerdo a cómo se vayan realineando las diferentes fuerzas en una potencial segunda vuelta entre Santos y Zuluaga. Es un escenario absolutamente incierto y de lo más preocupante.